Música Hace 31 años que una vieja dama Pasaba por mi barrio por primera vez Con una bota de goma Cuentan los pies En su mano derecha llevaba una escoba Y recorriendo el pueblo con su trae negro Iba la mujer Hasta llegar a la plaza donde la esperaba Paisano y foratero para velarte Pero un aplauso sonó Cuando su rojo explotaba Porque el recuerdo dejaba de una tradición Porque te queman con fuego Y me lo pus y lo sabes Si tú eres para mi pueblo El vivo recuerdo De sus carnavales Rua pitite pusieron Rua pitite grite Perdóname Porque usted también señora Forma parte de esa historia Que pronto saldrá la luz Que tu cara, tu traje, tu escoba Son historia de un pueblo andaluz En primer lugar En primer lugar, la comparsa Los musicantes Le sigue la comparsa Los chicos del tejado Le sigue la comparsa Los de izquierda S.A. Chirigota Se llama Nopla Chirigota Los del Aragón Resurgiendo del cajón Comparsa Tierra Chirigota Vamos a dar que hablar Y ya sin más preámbulos Sobre el escenario Con letra de Miguel Ángel Vera Granado Música de Miguel Ángel Vera Granado Y la dirección de Francisco Javier Moya López La comparsa de Marbella Los musicantes Pues este breve paréntesis que no tengo yo Porque el propio Chamorro ha sido el encargado De la voz en off De presentar a esta comparsa Que ya se encuentra sobre las tablas Los musicantes Aufi La corrija La corrija cantar para vivir, vivir para cantar, sonando por aquí, sonando por allá, dentro de mi guitarra está el rumor del mar, y sus puertas son las olas que hasta aquí quieren llegar. Melodía llena de brositos de vida, como el sol que nos alunca cada día, lo más grande y lo más bello que se puede imaginar, música, que es una forma de vida que te atrapa sin parar, musicando el camino a la andar, que cante de nuevo hasta tu ciudad, un perruceo de vida y canción, de música y cante para el corazón, una sonrisa guapa para bajarte lo que quieras, pero mira como suena. La música de la calle acaricia tu ventana, baja tan solo un ratito, que el musicante te llama, Si te tiene en tu paseo, vuelan como mariposa, las notas de mi guitarra, se van conviviendo en rochas, se mueren por conquistarte, cantarte que vuelva la esquina, conseguiré el mini punto, posible aunque me premia con una sonrisa, y que no se entere nadie. Que llega a ti, toda la música llega a ti, que corra dentro de tu interior, el musicante con su canción. Dentro de mi guitarra, está el rumor del mar, y sus cuerdas son las olas que hasta aquí quieren llegar. Pues aquí quedaba la presentación de esta comparsa de Marbella con letra y música de Miguel Ángel Vera Granado y la dirección de Francisco Javier Moya López. Esta comparsa que viene representando un tipo de músicos callejeros llenos de fantasía y sobre el escenario un forillo que representa esa calle, y ellos con pantalones puchos, digamos, de raya, en tonos rojos, blancos y marrones, unas pequeñas casacas, unos sombreros de copa, y todos portan en la mano instrumentos de diversos tipos, asofones, trompetas, trombones, acordeones. Y en 2013 nos salieron y en 2012 fueron la comparsa El Torbellino. Comienza la tanda de Pasodón. Comienza la tanda de Pasodón. Comienza la tanda de Pasodón. Y una palabra pronto puede variar Las canciones tienen sus principios, tienen sus finales El político tiene dudoso final Y continúa en su cargo porque no dimite aún siendo imputado El aplauso sencillo de los ríos andantes Chocan con otros palesos, viejando lesiones de simpatizantes De músico se nace, político se hace Uno sueña cantando, otro con garecante Y puede que esté el músico malo Pero la cosa es diferente Un músico solo maltrata una canción de sangre Y un político malo roba y deshonra el pueblo y la gente Aunque presuntamente Pues este era el primer paso doble de esta comparsa Donde hace una comparativa entre el músico, papel que ellos vienen representando Y los políticos y ya están abiertos los micrófonos Para todos los comentarios que queráis hacer Pues bueno, a mí la verdad es que el grupo suena bastante bien Lo que pasa es que a mí musicalmente no me termina de llenar Lo veo muy plano No sé, no música toda muy plana La presentación demasiado larga Un solo cambio ahí en medio No sé, por ahora el conjunto suena bien Buenas voces, afinaditos Pero quizás la música le falta ese pellizquito más Algo que te llegue No sé, por ahora el conjunto suena bien Algo que desde hace tiempo no te quiero pensar Te acuerdas de aquella tarde, parece que fuera ayer Con tu madre de la mano nos vimos por primera vez Cuántas no sé, estuve pensando si tú me querías Y si el cambio que llegó a tu vida lo comprenderías Pero el tiempo ya pasó Eres un hombrecito más alto que yo Sé que a veces me hubiera gustado haber llegado antes Me perdí tantas cosas de aquella niña Que siempre me pregunto cómo hubiera sido estar allá al tu lado Cantándote una nana, besiendo tu cuna Tenerte entre mis brazos en noche de estrellas Mirando la luna, tan solo eras un niño Con cinco primaveras Cuando por vez primera me dices tu cariño Si quieres puedes dar un beso Un beso ya tengo bastante Aunque me llames por mi nombre Tú siempre serás en mi vida lo más importante Sin darme apenas cuenta El corazón tú me lo robaste Aunque no sea tu padre Y aquí concluye el segundo de los pasodobles Donde también hablan como de un padre adoptivo, ¿no? Entre comillas, de un padre que no es biológico Bueno, Julio, Paqui, que habéis estado también muy calladitos ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Os están gustando en la primera? Y la primera cuesta también mucho trabajito para romper el hielo No, ya sí, sí están bien Como dice José Ángel Lo que pasa es que también estamos un poquito como alucinando Porque nos han puesto una pantalla Que tal y como los dos Ustedes lo están viendo en casa Lo estamos viendo nosotros aquí Pero a dos palmitos de nosotros Entonces tenemos el escenario al lado Y enfrente ellos Menudo prenda ese tesorero Que tenían los peperos Vaya gente mayoriza Él no está repartiendo los sobres Pero luego lo que sofre Pa' su venta de Suiza Bárcenas habló Que los jugados Y los del PP Acojonados Los ordenadores Los pasearon Por completo Los borraron Y eso ha cabreado A Don Mariano Que perdió la partida Del candy crack Que tenía entre manos Cuando salgas a la calle A dar un paseo Y sientas de repente Mi toqueteo Que te toco por aquí Te toco por aquí Tú no le digas a nadie Que un musicante Te toca despacito Este más suavecito Que te gusta a ti Parretien Parretien mi mujer Desde menta hasta canela Una noche yo Salí de marcha Y se me olvidó El chisme en casa Regresé mi esposa Estaba frita Y el cacharro En su mesita No sé para qué coño Lo habrá usado Que ahora con los famores A mí me saben Y el chisme en casa Y el chisme en casa Y el chisme en casa Cuando salgas a la calle A dar un paseo Y sientas de repente Mi toqueteo Que te toco por aquí Te toco por allí Tú no le digas a nadie Tu musicante Te toca despacito Este más suavecito Que te gusta a ti Pues aquí quedó esta tanda De segundos cupleses O cuples Como queráis decirlo Y bueno La pantalla que comentaba Antes Paqui Se refiere porque Este año Además del año pasado Que estaba Telecuervo Pues también está La televisión de Lebrija Y podéis ver también Por internet Las agrupaciones El festival En www.trebujena.tv Y Pepe sigue por aquí liado Julio Una pregunta Julio Julio ¿Cómo ha visto el estribillo? No me ha terminado Mi decenado El estribillo No Tiene mucha Es muy ritmito Pero no llena No Es que no me dice nada Ay ves Es que Por ahora La actuación Que están teniendo A mí musicalmente Lo veo todo muy plano No, no Si Yo estoy Se ve como un buen grupo Ay Amanece un nuevo día Mando un saludito al sol Que ha ganado la batalla A mi enemigo peor Solo le temo al mal tiempo Porque calla mi instrumento Y no separa ni Dios Y llegando a la plazuela Hoy será mi compañera Mi escenario monto yo Con el deseo De retener todos los momentos De los que aquí detienen su tiempo Tarareando alguna canción La sonrisa de una abuela El aplauso de un chiquillo Que venía de la escuela El cariñoso saludo Que te da el turista animo Y en su recuerdo te lleva Ya todo preparado Puesto a curular Aquí también se sufre La cosa está fatal Desde que trasladé a la calle Mi escenario Aprendí de momento Que se viva a diario Si uno trabajaba Y cuarenta lo miraba Ya son cuarenta y uno Los que pueden mirar Como no cambia nada Y sin posibilidades De lunes a domingo Los días son iguales Oye la voz de la calle Nunca deje de luciar Quítale tu día a día En el tiempo de pensar Las sombras alargan En la calle vieta Donde los sueños La gente se deja Sonríe, vive, canta y sé feliz Oh, 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 oh Oye la voz de la calle Oh, 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 oh beautiful Oh, 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 oh No plena suena la orquesta De todas le pican campanas, pensamiento vacía de ella. Se lo pedí de mañana y siento por aquí el aroma de su perro, de su piel. Cuando miro hacia mi lado y la veo sonreír, toma sentido mi ser. Mi vida, besos de luna y camino, siempre pienso que los dos nos casamos bajo el sol, el día que nos conocimos. Y aunque soy un callejero, nunca mejor que la calle se enrede como tu pelo. Que mi canción vuela libre, pero tú me das el cielo. Cuando la música para, se reinicia con tu pez, besos. Y llega tu novela, vueltecita, a ver cómo es toda la cosa, portarse bien. Otra, me dicen que otra, vamos al ataque como me gusta, publico el tiempo. ¡Vámonos! 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 Aunque recoja me queda el otro ratito, me veo rodeado de buena gente, aquí estoy muy agudiando. ¡Vámonos! 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 Está el rumbo del mar y sus cuerdas son las olas que hasta aquí quieren llegar. Al grito de música y libertad acaba su actuación esta comparsa Marbellí con el público que aún es poquito, pero no está mal del todo, de pie. Y bueno, comentadme, Julio, Pati y José Ángel, ¿qué os ha parecido? A ver, Julio, habla tú, que ha hablado poquito. ¿Qué te ha parecido? A mí me ha gustado, vamos, lo que es la compasión me ha gustado. No llega mucho, pero el terminal del Popurita también está muy bonito. Y además el público ha levantado. No, el público de Trebujena es animoso para eso, porque es verdad, están entrando todavía y para ellos es sorprendente que se levanten y que, vamos, ellos están encantados. Pero yo sí estoy de acuerdo, sin ser músico, con lo que ha comentado Juan Ángel. José Ángel. Sí, yo da igual, déjalo ya por imposible, te lo digo yo, da igual, da igual. Vale. José que es Juan. Pues dime, Manuela. No, y esto que no entiendo de música, pero que lo veo como dices tú, es un grupito bueno, un grupito para excusar, un grupito que entretiene, que está bien. Hombre, yo en líneas generales el grupo me ha gustado más sonado, también tiene sus cositas. ¿Verdad, Loli? Como te decía alguien por ahí, tiene sus cositas. Bueno, bueno, en líneas generales el grupo ha cantado muy bien, muy afinado, muy buenas voces, pero a mí quizás en el plano musical, sobre todo en esta última pieza, el Popurrí, ¿no? Una pieza que sobre todo da siete o ocho minutos, hay que procurar intercalar los que son partes un poco más lentas, más rápidas, porque si no es que es como el que come todos los días de jamón, al final te atas de jamón. ¿Pero qué te ha parecido pesado el Popurrí? Hombre, exceptuando el final, que había un cambio de tiempo, ¿no?, que ha animado, pues igual que ese cambio, un par de cambios más en medio del Popurrí, no quiero decir de esas mismas características, ¿no?, pero cambios así de ritmo, de tiempo, pues le da otra salsita, sobre todo a las piezas largas, ¿no?